hola amigos bienvenidos a un nuevo friki merides hoy os voy a hablar de una película de acción ochentera 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 a más no poder vamos de hecho se rodó en 1986 y el pleno apogeo de esta década de la mejor década del cine de acción las películas ochenteras luego están las películas noventeras de acción que tampoco están mal que algunas que están muy bien pero yo me quedo con las de los ochenta y diréis qué película es bueno no lo diréis porque si habéis pinchado en el vídeo lo habéis visto en el título es cobra la de stallone una película como ya os he dicho de 1986 dirigida por un señor que se llama se llamaba porque desgraciadamente falleció en 2005 george p. cosmatos este señor de aquí en el bigotón tenía bigotazo pues este señor que realmente se llamaba llorgo con y llorgo pan pan o un tiro pan o la barra de pan llorgo pan cosmatos era italiano se llamaba si llorgo pan cosmatos debe ser que como se fue a eeuu hacer cine debió decidir que llorgo no sonaba muy bien y se lo cambió por george y el pan pues no lo puso entero y le puso un puntito para que nadie supiera que era pues sí lo sabemos y nosotros vamos a llamar llorgo como se merece este señor con ya se ha dicho falleció sólo dirigió once películas pero da igual aunque hubiera dirigido muchas menos porque entre esas once están dos películas de acción dos películas míticas como son cobra la que nos ocupa hoy y rambo también con stallone rambo la 2 en la que va después de acorralado pues esa le dirigió george p cosmatos de que va la película de que va a cobra pues cobra cuenta la historia de cobra que realmente se llama marion cobretti pero le llaman cobra que es un policía duro muy duro durísimo un policía de esos que dicen con unos métodos poco ortodoxos esto de método poco ortodoxo realmente es un eufemismo es una manera muy sutil de decir que es un tipo violento es un señor de esos que pilla al malo atracando un supermercado y le da de leches pues eso dice un tiene unos métodos poco ortodoxos bueno es un tipo violento vamos a decir las cosas por su nombre pues es es un un policía duro con unos métodos poco ortodoxos interpretado por ya os le he dicho silvestre estalón este estalón que no hace falta ni que os lo presente es el de la saga de rocky la saga de rambo la saga de los mercenarios demolición man tanguicas alto mi madre dispara que también era hecho comedias de este señor vale pues es un tipo muy duro y nos lo presentan tan duro con una serie de atributos físicos en la película que molan mucho por ejemplo gafas de sol de espejo va toda la película con una cerilla en la boca esto es una cosa que se puso de moda y había muchos chavales jóvenes que iban con una cerilla en la boca cuando vieron cobra bueno lleva una pistola en cuya empuñadura lleva una cobra dibujada como la llaman cobra pues lleva una cobra en la empuñadura de la pistola y lleva un coche muy antiguo este de aquí un mercury monterrey de 1950 concretamente para los que sois fans de los coches que a lo mejor decís oye cómo mola ese coche cuál es el coche de cobra pues es un mercury monterrey de 1950 yo he tenido que buscarlo cuál es el coche de cobra porque mola pero no sabía cuál era yo no soy tan fan de los coches y por si todo esto todos estos rasgos físicos no fueran suficientes para demostrar lo duro que es se pasa toda la película soltando frases lapidarias cada vez que detiene a alguien cada vez que alguien le pregunta algo tiene una frase tiene la frase perfecta lapidaria y una de esas frases de hecho se hizo tan famosa que se utilizó como subtítulo para la edición española de la película y la frase es el crimen es una plaga y yo soy el remedio vale en el cartel pone el crimen es una plaga él es el remedio vale utilizaron esa frase bueno pues frase como esta toda la película está todo el rato soltando frases lapidarias de este nivel que ya hay un momento que se hace un poco cansino bueno os he dicho que esta frase se utilizó como subtítulo en la versión española no es cierto se utilizó como eslogan de hecho si veis el cartel está aquí arriba pone la propiedad es una plaga el remedio el subtítulo realmente era cobra el brazo fuerte de la ley un eslogan que también se hizo mítico un subtítulo que se hizo mítico y que años después parodió santiago segura en su película torrente os acordáis que torrente es torrente el brazo tonto de la ley pues es en homenaje a cobra el brazo fuerte de la ley y todo esto de lo duro que es lo poco que se anda con chiquitas lo vemos plasmado en la primera escena de la película en la que nos definen ya el personaje definitivamente hay un atraco en una tienda con un señor armado interviene cobra y pues sería muy parda vemos lo violento que es lo duro que es y lo poco que le importa su integridad física la de los demás vale al salir de este atraco vemos que tiene sus jefes de policía y sus compañeros que le echan la bronca le dicen no puede ser así tal pero luego en el fondo confían en él para los casos más peligrosos porque saben que es un tipo resolutivo bueno dejadme que haga un inciso en esto de sus compañeros porque entre esos compañeros que aparecen secundarios de esta película hay uno en concreto que es el detective monte que está interpretado por un actor que se llama andrew robinson este de aquí vale un secundario que tampoco es que sea muy importante y deis porque porque ha hecho un inciso en este actor pues porque el año siguiente 1987 andrew robinson protagonizó una de mis películas de terror favoritas hellraiser basada en una historia corta de clip barker vale pues el protagonista de hellraiser es uno de los secundarios en cobra vale hasta aquí el inciso muchas gracias seguimos con la historia de que va a cobrar de que va a cobrar bueno resulta que en la ciudad anda suelto un asesino que mata mucho por las noches y que la podan el carnicero nocturno vale porque mata por la noche pues el carnicero nocturno bien lo que la policía no sabe es que este carnicero nocturno no es un nombre sino es un grupo de personas una secta que se dedica a matar y que está liderada por un actor llamado brian thompson este de aquí que sonará porque siempre hace de malo es que tiene cara de malo y luego a lo mejor es una bellísima persona brian thompson si me estás viendo lo siento pero es que tiene cara para hacer de malo y una de las características de este asesino es que lleva un cuchillo que da muchísimo miedo que es éste vale que se hizo mítico después de estrenarse la película se convirtió en un icono del terror porque es una es un cuchillo que es verdad que mata igual que cualquier otro cuchillo es y te lo claman te mata igual pero que si tú ves a alguien con él dice madre mía que miedo me da bueno pues es un cuchillo diseñado específicamente para la película por germán schneider que es un diseñador de cuchillos es un maestro armero que lo diseñó por petición del propio silvestre estalón si veste estalón le dijo oye es neider quiero un cuchillo que dé mucho miedo solo con verlo y el tío dijo déjame a mí y le presentó esto bueno pues germán es neider lo conseguiste da mucho miedo bueno estamos con el carnicero nocturno esta secta que mata por las noches bueno pues resulta que hay una top model una súper modelo muy famosa llamada ingrid nutzen con ca ingrid nutzen que casualmente pasa con el coche en un momento en que la secta está actuando y matando a alguien y los ve es un testigo y la secta empieza a perseguirla para matarla vale la esta modelo ingrid nutzen está interpretada por brigitte nielsen brigitte nielsen esta actriz que mide 1 85 de alto según la wikipedia y que conoceréis por películas como el guerrero rojo con granos rasenagher súper detective en hollywood 2 con eddie murphy es una mujer que ha sido modelo ha sido cantante también y ha hecho algunos papelitos en películas como este de cobra la secta persigue a ingrid duxel y quién tiene que protegerla efectivamente cobra cobra que la protegerá de la secta perseguirá a la secta y de paso se irá enamorando un poquito de la modelo porque la modelo y en esta película está muy guapa y se da la casualidad llámale casualidad o no que en este año de rodaje en 1986 mientras estaba rodando la película es talón y brigitte nielsen eran pareja en la vida real estaban casados bueno luego el año siguiente 87 ya se divorciaron pues sabéis que es talón de no duran mucho los matrimonios pero mientras rodaron esta película eran pareja real y a partir de ahí pues ya sabéis persecuciones tiros peleas acción a porrillo explosiones pues bueno lo que corresponde a una película de acción de los 80 y más con estalones y cuáles son las frikimerides de cobra pues sólo hay dos que yo haya visto vale que a lo mejor se me ha pasado alguna por alto si alguien ve la película otra vez después de haber visto este vídeo y ve una fecha que se me ha escapado que me lo ponga en los comentarios o que me mande un mensaje me diga oye acevedismos se te ha escapado esto vale pues yo haré un vídeo anexo y ampliaré la información yo os lo agradeceré mucho vale resulta que en esta secta el carnicero nocturno que está matando gente uno de los miembros es una mujer que se llama nancy stalk que es más mala que un dolor y que está interpretada por lee garlington esta señora de aquí vale que os sonará por ejemplo de psicosis 2 psicosis 3 en las secuelas de la película de hitchcock o campo de sueños los fisgones sneakers que es una película que a mí me fascina pues ahí también sale esta señora pues nancy stalk además de asesina con el carnicero nocturno es policía y cuando cuando la modelo ingrid gnutzen les ve asesinando ella se queda con la matrícula del coche y cuando va a la comisaría utiliza el ordenador para buscar esa matrícula y ver quién es y saber todos sus datos y buscarla y matarla lo que no sabe es que la va a proteger cobra pues cuando esta policía nancy stalk que ya os he dicho que es muy mala mira la ficha de ingrid gnutzen ahí vemos las dos frikimérides que he encontrado una es su fecha de nacimiento aquí lo vemos 14 de febrero de 1955 el 14 del 255 ahí lo veis que pone b de que son las letras de birth date fecha de nacimiento cosa curiosa porque resulta que brindy nielsen la actriz que la interpreta es mucho más joven vale brindy nielsen nació el 15 de julio de 1963 63 55 es más de ocho años más joven esto es una cosa rara porque normalmente los actores lo que hacen en las películas interpretar a gente más jóvenes y quieren hacer como si fueran más jóvenes aquí en españa tenemos un caso extremo que es la serie al salir de clase era teníamos actores de 50 años haciendo adolescentes bueno pues aquí es todo lo contrario la película cobra es de 1986 lo que significa que brindy nielsen tenía 23 años cuando cuando interpretó a esta modelo sin embargo la modelo en la película tiene 31 no sé el motivo realmente a lo mejor es que les parecía demasiado joven 23 años para que se enrollara con esta lona o estaba mal visto en pantalla fuera de pantalla no claro no sé el motivo realmente pero ya sabéis la modelo es mucho mucho mayor que la actriz que lo interpreta un caso extraño y la otra friki meride la vemos también en esta ficha y es la fecha en que se sacó el carnet de conducir la modelo ingrid knudsen vale que es el 1 de julio de 1985 ahí lo veis vale pone y ss que es el es la preparatura de y su que en inglés es expedir o emitir vale pues sería date of issue fecha de expedición la fecha de expedición de su carnet 1 de julio de 1985 cuando la modelo tenía 30 añitos y ahora vamos con algunas curiosidades sobre cobra el brazo fuerte de la ley vale la primera es que el guión de la película es del propio silvestre estalón que algunos os sorprenderéis pues no sorprendáis tantos porque estalón aparte de un tío cachas con esa cara de tipo duro pues ha escrito muchos guiones por ejemplo los de la saga rocky son todos suyos los de la saga los mercenarios y por ejemplo la película que no sorprendería es stay in a life stay in a life que es la segunda parte de fiebre del sábado noche el guión es del propio estalón vale bueno pues aquí en cobra lo escribió también estalón basándose libremente en una novela una novela de una escritora que se llama paula gosling y que es una novela que tiene una curiosidad también que es que se ha publicado con dos títulos diferentes la misma novela exactamente vale la podéis encontrar como fair game algo así como juego limpio o como running duck pato que huye o pato a la carrera pues son exactamente la misma novela que se ha publicado bajo dos títulos vamos estalón escogió está esta novela y la adaptó libremente hizo el guión de cobra y comentan se comenta que añadió algunas ideas de su propia cosecha que tenía él para otra película de la que iba a ser protagonista que es super detective en hollywood beverly hills copp vale el protagonista original de beverly hills copp iba a ser estalón pero también se dice que lo abandonó porque le parecía una historia demasiado cómica que él quería hacer algo más de acción en serio entonces al final pues pusieron a eddie murphy que para la comedia va genial bueno iba genial en esta época luego se le empezó a ir la olla empezó a hacer eso de hacer muchos papeles y hacer películas como atrapado en un pirado por ejemplo vale que ojito y esa misma novela se llevó al cine otra vez diez años después en 1995 vale esta vez fue una adaptación un poco más fiel al libro y de hecho se estrenó con el título uno de los títulos que tenía la novela fair game juego limpio aunque en españa se tradujo como caza legal caza legal protagonizada por william baldwin uno de los hermanos baldwin y la modelo cindy crawford haciendo los papeles que hicieron en cobra estalón y brille nielsen vale la historia la historia es muy parecida a un policía duro que tiene que proteger a una chica muy guapa a la que quieren matar una banda de asesinos lo pasa que en este caso la banda no es una secta de asesinos sino que es un grupo de ex miembros del kgb pero por lo demás es bastante parecida así que podríamos decir que caza legal es un remake de cobra que no os imagináis que existiera un remake de cobra pues lo hay es este y para terminar una última curiosidad sobre cobra al principio del vídeo os he explicado que el protagonista le llaman cobra pero su nombre verdadero es marion cobretti marion que es nombre de niña el nombre de chica que de hecho en la película hay un chiste se ríen de él porque tiene nombre de chica un tipo tan duro tal porque porque se llama marion pues no se llama por ejemplo john john que es el nombre típico que se daba en los 80 y los 90 a los tipos duros del cine vale hay mogollón de ejemplos rambo se llama john en el propio stallone el protagonista de demolition man también de stallone es john spartan john otro john schwarzenegger en la película comando se llama john john matrix aquí lo tenéis john matrix bruce willis en la jungla de cristal die hard se llama john mclean john john pues habría quedado muy bien john cobra bueno muchos sabréis que en españa hay un personaje muy ridículo que se hace llamar john cobra pero no vamos a hablar de él vamos a hablar de nuestro cobra habría quedado muy bien john cobra como nombre de tipo duro hola soy john cobra pues impone por qué stallone decidió llamarle marion pues como homenaje al tipo más duro del cine de todos los tiempos otro john john wayne el duque y diréis diréis llamarle marion a su personaje es un homenaje a john no habría sido más normal llamarle john como homenaje pues no porque john wayne es su nombre artístico el verdadero nombre de este tipo tan duro era marion marion robert morrison y john wayne es marion robert morrison y en honor a él estalón le llamó a su personaje marion cobretti pues nada con esta curiosidad y con todas las que os he contado antes os dejo me despido hasta el próximo y ya sabéis acordaros si os gusta el vídeo le dais a me gusta si no os gusta no le deis a nada y suscribiros a mi canal si queréis adiós 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 Gracias.